Pudimos acceder a un documento médico muy importante. El narcotráfico y la adicción, el consumo problemático, están aumentando de manera dramática en la República Argentina. Y este es un documento médico. La fuente es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, enero de 2015 hasta noviembre de 2018. Esta es la cantidad de bebés atendidos que han tenido contacto con cocaína o sustancias tóxicas. En 2015 hubo un total de 573 atenciones, 10 bebés expuestos. En 2016, 9 bebés expuestos. En 2017, 23 bebés expuestos. Y en lo que va de 2018 hay un récord. 31 bebés menores de 3 años expuestos a la cocaína. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Nos alarmamos con el caso de Berizo, en el cual un bebé llegó con una sobredosis. El padre y la madre admitieron que estaban intoxicados con cocaína. Este es otro documento del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Muy importante. Las edades de los chicos expuestos pre y postnatal a drogas de abuso. Vamos al colorado, que es la segunda porción más importante. Menores de 28 días, chicos. Bebés menores de 28 días con cocaína en la sangre. A ver el azul. El 34% son bebés menores de 6 meses expuestos a la cocaína. El amarillo. El 18% chicos de 1 a 3 años. Son dramas, estamos hablando de dramas. Estas dos porciones son bebés menores de 6 meses expuestos a la cocaína. Nosotros hemos convocado a la pediatra del Departamento de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Margarita Marchand. Doctora, sabemos de la preocupación de ustedes y sus colegas. Ayer el caso de Berizo nos alarmaba, pero estos datos... Sí. ¿Estos datos trascienden por primera vez a un medio de comunicación? Que yo tenga conocimiento, sí. Para nosotros es realmente una problemática cotidiana y, no sé, podríamos hacer una expresión que tal vez es exagerada, pero podríamos estar hablando de una epidemia. Porque el aumento de los chicos expuestos a sustancias de abuso va en una progresión geométrica impresionante. De los que podemos diagnosticar, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos posibilidad de hacer diagnóstico con un método incruento, que es en orina, a través de juntar orina en un frasquito. Con eso ya podemos hacer el diagnóstico. Pero somos un hospital, de alguna manera, privilegiado de tener este kit para hacer el diagnóstico, de encontrar sustancias de abuso en un chico. Pero la mayoría de los hospitales no tienen esta posibilidad. Entonces, ¿cuántos chicos hay que se pierde de hacer el diagnóstico? Y esto seguramente es un diagnóstico relativo, no es un diagnóstico de certeza en cuanto a la población en general. O sea, este es un dato parcial de un hospital de niños. Exactamente. De nuestro hospital, de lo que nos llega a nosotros y también cuando se presume el diagnóstico. Porque es tan polisintomático muchas veces que a veces, digamos, uno, hay enfermedades conjuntas junto con la exposición a drogas de abuso. Puede haber un cuadro de bronquiolitis o diarrea. Entonces, no siempre se piensa que detrás está la droga de abuso. O sea, también se deben escapar algunos casos. Son bebés, vemos muy chiquitos, menos de seis meses, menos de tres años, que tienen cocaína en su cuerpo. Exactamente. O sustancias de abuso. Sí, están expuestos a sustancias de abuso. Pueden ser algunos en forma crónica, cuando hay un abuso familiar, y que el chico está todo el tiempo expuesto a la droga de abuso. No porque se la den, pero si está la cocaína en un ambiente, en la mesa, y es volátil, y el chiquito está ahí tomando su leche con sus juguetes y demás, está todo el tiempo expuesto a una droga de abuso. ¿Y qué le hace que en su salud? Bueno, los síntomas son variados y múltiples. Pero bueno, en un chiquito lo que mayormente vemos es excitación del sistema nervioso central. Son chicos irritables, el extremo máximo es una convulsión. Son chiquitos que se sienten intolerantes, no duermen bien, dejan de comer, tienen rechazo al alimento. Estos síntomas son muy variados. Y generalmente no encajan estos síntomas dentro de una enfermedad pediátrica común. Claro, claro, claro. Les pasa de todo un poco, y bueno, y hay sospechas siempre diagnósticas. ¿Y los papás admiten que son adictos? No siempre. No, no siempre. No siempre porque se sienten que uno los va a culpabilizar. Y cuando en realidad, encontrando esta problemática social, lo que hay que tratar de hacer es prevención y tratar de ayudar. Porque lo ideal es que la familia se cure de la adicción y que el chiquito esté insertado en su núcleo familiar. Es un punto muy importante. En el hospital de niños Ricardo Gutiérrez en general y en lo que es el departamento de toxicología en particular, que es no estigmatizar. Este, lo principal es el tema de la salud. Totalmente. El tema de la salud, atender a ese niño y atender a esa familia. Es importantísimo llegar y poder atender la familia. Porque en realidad, tratando el chiquito, no hacemos nada simplemente tratando el chico, si no abarcamos también la problemática social y de los padres. O sea, todavía no terminó 2018 y ya tienen un récord de bebés atendidos. Por exposición a drogas de abuso, sí, tenemos 30 este año. No sabemos con cuánto vamos a terminar. ¿Nunca habían tenido tantos? No, 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 no. Y esto es un indicador grave. Muy grave, muy grave. Esto es, para nosotros, es, digamos, una problemática creciente y que, bueno, lo importante es que se visualice y que esté, digamos, ahora publicada como para que se puedan tomar otras medidas. Bueno. Porque esto, bueno, claramente, cada vez hay más chicos expuestos a sustancias de abuso. Estamos...